El año 2341, las tropas del esperado marco iniciaron un ataque de conquista bajo las órdenes del criador. El año 2341, las tropas del esperado marco iniciaron un ataque de conquista bajo las órdenes del criador. El año 2341, las tropas del esperado marco iniciaron un ataque de conquista bajo las órdenes del criador.